Señores, y estamos más contentos que volverlo a decir, porque todo el día, toda la mañana hemos estado diciendo que viene un dúo increíble, un dúo que va a hacer historia, señores, en las redes sociales. Son un éxito. Sí, ellos tienen aproximadamente 22 seguidores en Twitter. Todavía no se les ha abierto su Facebook, pero Karina se lo va a abrir muy pronto, señores. Ellos son Chicho y Nacho. Con ustedes, fuerte el aplauso. Un, dos, un, dos, tres, ¡eh! Hola, buenos días, saludos, ¿cómo están? Somos dos amigos que nos gusta rapear. Él es de México y él es de Venezuela. Bailamos sin parar hasta quemar la suela. Hablamos por el Facebook, chateamos en Internet, nos seguimos en el Twitter y vayamos a saber. Chicho y Nano, Chicho y Nano, aunque somos igualitos, no somos hermanos. Chicho y Nano, Chicho y Nano, juntemos los anillos y a darnos la mano. Queremos convertirnos en el dúo de la historia. Gracias por el chance, Luz María y Adoria. Somos distintos, somos diferentes, tenemos el estilo que le gusta a la gente. Todas las noticias las damos cantando, pero las primicias las damos rapeando. Chicho y Nano, Chicho y Nano, aunque somos igualitos, no somos hermanos. Chicho y Nano, Chicho y Nano, chicho y Nano, y a darnos la mano. Vamos al punto, mejor que nos derramos. Desde Breveto y Las Coli nos hacen los mandados. Queremos destronar a Bárbara y Pamela, que haremos las noticias cantando a capela. Cobramos bien barato en libras esterlinas, seremos mejores que Marielena Salinas. Chicho y Nano, Chicho y Nano, aunque somos igualitos, no somos hermanos. Chicho y Nano, Chicho y Nano. Y a darnos la mano, nos piden consejos, los de aquí y ahora, Teresa Rodríguez, es nuestra miradora. Hay una que está bien buena, que rica esa muchacha, no hay nadie como ella, que buena está la chacha. Nos vamos despidiendo con este titular. Llegaron Chicho y Nacho, llegaron a triunfar. Chicho y Nacho, Chicho y Nacho, aunque somos igualitos, no somos hermanos. Chicho y Nacho, Chicho. Y a darnos la mano. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto tenerlos por acá! Gracias, nosotros estamos burda de contentos, estamos felices, tenemos burda de tiempo, o sea, este es un sueño que se hace realidad, si o no, mi pana, si o no, mi pana. Chicho, chicho, espérame, Chicho, hasta muy... Ah, ahí está, ahí está muy bien. Gracias, gracias. Es un placer, de verdad, le dije a mi papi, oye, tráeme de México, le haré un privado, para que venga con Chicho y venga a Miami, lo vamos a estar pasando increíble. ¡No, me encanta tu luz, mira, se parecemos hermanos! ¡Tanudica, tanudica! O sea, nosotros burda de importante, no veíamos la hora de llegar aquí. Entonces, claro, para nosotros es muy importante, porque, o sea, teníamos el sueño de llegar a despierta América, hacer burda de tiempo, queríamos estar aquí, y tenemos otro sueño, ¿no? Ese es nuestro primer sueño, ¿no? Exacto. ¿Y nuestro segundo sueño cuál es? Nuestro segundo sueño es que haremos decir la gracia, por favor, a toda la gente de Univision, pana, que si por favor nos pueden invitar a Premio Juventud, pana. ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero Polónico! Estaría de pelos presentar un premio en Premio Juventud. ¡Buenísimo! ¡Oye, oye, oye! ¿Y Juan, ya tienen una página en las redes sociales donde podamos buscar información? Tenemos una página que se llama Antacarina. Antacarina, 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 nos va a abrir. Oye, 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 Chicho, 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 dime. ¿Se te olvidó, papá? Oye, sí, ¿cuál está? Antacarina, Antacarina, Antacarina. Oye, por cierto, ¿qué es la duda de la historia? ¿No sería posible sin DJ Bet? ¡DJ Bet! ¡DJ Bet! Y ahora nos vamos de gira con mi papi y su avión. Así nos dio muchos billetes y mucha lana. Exactamente. Y nos vamos a viajar por toda esta zona acá de la Florida. Y luego vamos a bajar para la Ciudad de México. Exactamente. Y ahora vamos a interpretar nuestra primera canción. Esta primera canción. Yo no sé, pero creo que ustedes acaban de cantar. Yo creo que ya ha llegado el momento de que nosotros nos vamos a... ¿Cuánto me dijo, brother? ¿Qué pasó? ¿Qué cuadra? Esto era la presentación. Esto era la presentación. O sea, conoce, güey. En los cinco minutos que estuvieron, era la presentación. Con los cinco, no ves el reloj, güey. Fueron un centro. Claro, pana, o sea. Pero cántenos, sí, hombre, ya. Ok. Ok.